Mujercita 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 La israelen, princesita linda, la primera nieta Mi niña era hermosa como una rosa, mi florcita amada Te escribo estos versos con mucho cariño, donde veamos un No hay otra diosa chiquitina, bella igual como tú Para ti mi vida, si yo te nombro en esta canción Muñequita linda, una gran modelo de Asunción Mujercita bella e incomparable, Hernández, Yoyacay Así yo te digo con mucho orgullo, flor del Paraguay Bella chiquitina, la inspiradora de este humilde canto Yo se lo dedico con mucho cariño, con mucho amor Chaina de las flores, de aroma suave, rosa, pueta y té Florcita humana, florin y gualave, ceñe, moñare Familia hermosa, yo si la tengo Agradecido con mi señor Maravillosos todos mis hijos, incomparables frutos de amor Luz de mi vida, yo digo así, indispensables son para mí Astros brillantes son cada uno que iluminan mi existir Dios yo te pido la protección, a ti te entrego mi humilde hogar Virgen María, a ti te digo agradecido por tu bondad Lucho con ellos día tras día, orando siempre ha creado Sencillamente gozo y digo que lindo y grande es el amor Aún sé que hermoso recibo yo, cuánto le debo al creador Ángeles buenos son mis pequeños, muy generoso conmigo Por eso canto esta canción, obra maestra yo amaba así Agradecido con la que tengo y ya no tengo más que pedir Sería bonito y muy bien Agradecido con la que tengo y aplaudido Y que nuestros pasos sean bendecidos Si yo describiera toda tu hermosura Amanejete tan coserán, un bello poema es tu estructura Tapicha poeta, macana seja Eres tú la musa, se acaneo toñeva Eres tú la musa, muy ya con el ti Eres tú la musa, raza ajá y jugá Se pura ajá y llára, se mora ajú mí Hoy quiero dejarte mi humilde recuerdo Porque hay que atenten a la llára, ya saben Soy tu admirador en este bello suelo Y habando el quereo y copuraje En pocas palabras y sin titubeo Por ser tú la musa, por ser tú la musa Que inspira estos versos Eres tú la musa, raza ajá y jugá Se pura ajá y llára, se mora ajú mí Na lo que te iba y se sentí mi amor Con cuatía, pepe y namoí Pura ajá y llára, se sufrimiento Roja y fuertelo y cuñataí Poema, rega, yo canto, randier Conero, quemero, puraje Amo, mora, boné, nacimiento Maracapú, perón, anecoí Peicuá, mí, aguanderá y fúba Lezunerú y peinatimbá Peinaguajé, maconero, quemé Felicidades a el jamuá Epujamina, bella, trigueña Me cumpleaños y a festejar Ere no imane, amiga, cuera Cuéatol, peña, disfrutar Pea, moleste, peo, yecuama Esa camiba con el jamuá Pura licuero, puraje y pama Poa, anunciado con el botán Las dulces notas de mi guitarra Coñalupá, manengra, tajá Ere, pumayra, molohazata Felicidades le ve a genial Ser despedida será un recuerdo Hacer presencia, coaprever Ya deseante, coabió uva Roja y juca y sandera y fuete Se ve en buta, pe, y pucúa Hacer guita, mano, me ve Lándaro, vía, iba, coñe, júba Loje, sabú, rea, jata, sé Lándaro, vía, iba, coñe, júba Lándaro, vía, iba, coñe, júba Roja y jué, te guiro, momora Rivo, tú, mi, re, rombo, yo, ya De ser rubita, se va a engañar A morucu, ya, como, indereza Rivo, tú, tú, re, aza, mañá Y po, tú, pa, o, mi, re, sedá Lándaro, vía, iba, 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 iba Lándaro, vía, iba, 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 Música 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 Apeyabeí, se fue a Ponahuí A desean de siempre en de feliz Se vio oye, oh manero de ese engaño Cuando lleve y ve y nada cae ver De quien de feliz por todos los años Tu pañan de Yarape a Yerure Se deje que en de pensado en el mar Y hoy pese firman de ver a Mojín José Mora y Junde de Oye Jaruma Y a tarde de repente mande huir Ne poneite pico, seduita, rosapotriza, penderoba De lo que te van a y por dicen ese curaje y peromomora Voy ya con esa humilde lesaja y cueste con el pucabue Se hace guitarra a Mojín De lo que te van a y por dicen ese curaje y peromomora De lo que te van a y por dicen ese curaje y peromomora De lo que te van a y por dicen ese curaje 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 y por dicen ese cur A mi elegida entre las flores llego a tu chupera ahí Con más fervientes anhelos de amores peinario y turema y sarambí Eres mi bella flor aromada de pucano y no se mopiní Con tu hermosura en ala nára en molle guaba se tapiní Indescriptibles son tus soñuelos penelón alja penelémbel Quizá Dios quiera en este suelo acepte y ahora más no me ve Tus lindos ojos son luz ardiente pepeja de no ser esa fe Cuando me mira tan eluciente de mí ese bebé apave ¿Quién lo creyera en este mundo? Por eso siempre tengo el orgullo en la izquierda y me vean ahí te pebe Aunque la gente suena insolente pero unidad voy a reír Si nos amamos profundamente anhelos de amores peinario y no se mopiní En este mundo eres la diosa de molle guaba se le coja Además eres la más preciosa de que la inmenú te abriá Esa inefable cejas trayente se va en la antayujua cué La mirada más reluciente con E.B.A.R. y con B.A.R. La envidia entre las flores se agilina hacia tu pasión Por eso en verso no doy tu nombre cuna y potalla y cosí Eres la tierna flor bendecida de molle guaba para Guaypú Mi adorada mujer querida que agua señereza y bocín Suave brisa del amanecer Trae consigo perfume nueva de bellas flores multicolores De las que acaban de florecer Suave brisa de primavera llena de flores a mi jardín Flores radiantes y majestuosas brindan su netar al colibrí Música 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 Suave brisa llega también acompañado de tierno canto Música 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 Cuna de amistad madre de ciudad Música 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 Niña monga cuane, la ley de la vida, hasta ni a cumplir paz Niña monga cuane, la ley de la vida, hasta ni a cumplir paz Niña monga cuane, la ley de la vida, hasta ni a cumplir paz Niña monga cuane, la ley de la vida Niña monga cuane, la ley de la vida, hasta ni a cumplir paz Niña monga cuane, la ley de la vida, hasta ni a cumplir paz El destino de seguir Por en el familia Cuéreo, me voy a ir 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 Y por fin, por fin Luis Enrique, mi tanoso Amable y malangatoba Veintiún años, pebé Ñández, ya la hizo peomú Epaíte, Luis Enrique Oye, y con el jefe Y la viñamo, peajú Ata, esa, y nere, cobé Ñández, ya la, nemoú Pepe, bebo, alante, la, eh Peabu, no lleto, pa Y, nebo, a, guara, acá, eh Y ponzoña y marete No agarraba enfermedad Peizarupín, da, eh, katúy Aú, que intenderá, acá, a, eh, pende potas, ja, pep Eta, intenderá y ju, ja, pep Tú, ne, ya, na, eh, y, ya Hoy me en de fotografía Upe, valores, consuelo Anderé, y, anteri, mama, en el cielo Oye, aguinaré, en el que Troyesa, tante, baiza, ama, eh, ape, ape, pepe Conde capilla, lo que me, man, tere, ya, ya, embo, eh Adiós, eh, luís, eh, enrique, ape, ven, tem ás, crivitá Cereza de los sororones, catube y mallocos Delejece mandúano, topejín, dale tobe y ma Anayteba y sereyuta, siempre cero jano A través de la distancia, pedí por estas estrofas Al sublime y venturoso, barrio Cerro Real Como tú no hay igual, no hables y generosa Afable y laboriosa, cuna de gente leal El Cristo rey de Dentor, patrono de su iglesia Donde celebra su fiesta, unido en oración Solenne celebración, noviembre fecha sagrada El último día domingo, se acude a la función Capital espiritual, cordillera floreciente Tus celos son tus encantos, que engendran admiración Tu fama es de valor, de luces resplandecientes Donde nacen folcloristas, orgullo de esta nación Recuerda la gran mirada, su paisaje luciente Que divisa al oriente, capital espiritual Donde alberga creyente, su filo peregrinante Tomando agua bendita, llegando al cerro real No habrá rincón desolado, llegando a este barrio La madre siempre presente, tu paso es Cacupé Manteniendo esa fe, siempre será bendecida Y llegará al destino, desde el lugar donde esté Capital espiritual, cordillera floreciente Tus celos son tus encantos, que engendran admiración Tu fama es de valor, de luces resplandecientes Donde nacen folcloristas, orgullo de esta nación Ahh Subtitulado por Jhko Miku 分cay